¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En los duelos de eliminación, entonces nada de por qué tener nervios, yo sé que lo va a ser excelente. ¡Suscríbete al canal! No perder la calma, estar muy concentrado en cada lanzamiento y rápidamente levantar las columnas si estas caen. A continuación, el tanque Frank Beltré con dos vidas y Alfredo Pan con una. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Los dos refuerzos. ¡Vamos, vamos! ¡Métale calle, compadre! ¡Vamos, vamos! ¡Fuerte, fuerte! Y llegaron hace poco a la competencia. ¡Aproverso la rey! ¡Vamos! Junto a Mirna Armada, Alfredo Pan y Frank Beltré. Contra las cuerdas Alfredo, al igual que el Venado. ¡No puede perder! ¡No puede perder! ¡Vamos, Alfredo! ¡Vamos, Alfredo! ¡Vamos, Alfredo! Si eso sucediera, Alfredo sería el primer condenado al duelo de eliminación. ¡Vamos, Alfredo! ¡Vamos, Alfredo! ¡Se escuchaba un grito! ¿Estás bien? Hiela del tanque, Frank Beltré. ¡Vamos! ¡Lo termino, Frank! ¡Lleva uno, Pan! ¡Lleva dos! ¡Lleva uno, Frank! ¡Bien! ¡Eso estuvo muy bien! ¡Más directo! Alfredo Pang, Coach Pang, le quita una vida a Frank Beltré. En este momento los tres atletas tienen una vida. Familia, claro que no queríamos tener una mala semana los azules. Desafortunadamente nos tocaron ir tres. El sentimiento de un duelo azul es incomparable con un rojo, claro. Y no porque menosprecie al rojo, sino porque aquí hay una unión, una familia. Ellos son como mis primos, los rojos, pero estos son mis hermanos. Entonces tratamos de cuidarnos y protegernos de la mejor forma. Ahorita esta puntería de mi temporada, la verdad, no se me dio. No hice ni un punto en mi temporada con esta puntería. Claro que eso no me influyó ahorita, intenté descubrirla. Ellos fueron más certeros. Estamos en el duelo de eliminación. La gente me conoce afuera, saber que lo voy a dar todo. Yo sé que ellos lo van a dar todo y que se quede el que se tenga que quedar. Lanza, beta, lanza, Alfredo, lanza, Alfredo, lanza, beta, 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 beta. ¡Bien para Alfredo! ¡Emanuel Jaques! 4 a 0 el duelo de eliminación, con la frustración por haber eliminado un compañero de equipo. Alfredo Pan se convierte en el eliminado de la semana número 12. El atleta que llegó como refuerzo, el equipo azul, tendrá que despedirse de la competencia más feroz del planeta. ¡Exacto! 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 ¡Estados unidos! Vamos a la malla, acuérdate de la malla, ¿eh? Emanuel Jaques, 4 a 0 el duelo de eliminación, con la frustración por haber eliminado un compañero de equipo. Alfredo Pan se convierte en el eliminado de la semana número 12. El atleta que llegó como refuerzo, el equipo azul, tendrá que despedirse de la competencia más feroz del planeta. ¡Exacto! 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 Te quiero mucho! ¡Te quiero mucho! Te quiero mucho, papá. Por eso también nunca quería algo mejor. Pero hay que demostrarlo para que todos los sepan, ¿no? Ok, hay que les quede bien claro a todos. Gracias, gracias por venir, en serio. Gracias. Sin duda alguna, el mejor recuerdo que tengo con Susana es toda esta experiencia. O sea, realmente estaba con ella todo el tiempo, me gustaba mucho platicar con ella. Volví a mi temporada estando aquí con ella y yo sé el corazón que me deja tan grande y yo sé el corazón que le dejo a ella para verla en esa final. Un placer, un placer, un placer, un placer, un placer, un placer. Y gracias por alegrarnos todas las mañanas. Gracias. Pelear con uno de mi equipo, eso es lo más duro. Haber salido por un eliminado de mi equipo, pero saben que lo di todo, ustedes saben. Muchas veces nos encaminamos por lo sentimental y no venimos a eso. No digo que no lo tengan y que no tenga que pasar, pero no venimos a eso. Cada uno de ustedes tiene un enfoque y una meta a la que tienen que dirigirse. Y eso los va a llevar a ser el mejor equipo y eso los va a llevar a esa recta final. En mi temporada me tocó venir a meter energía, a tratar de encarrilar a esas personas. En esta temporada son unas bestias todos, en el buen sentido de la palabra. Los rojos no se digan. Me la pusieron demasiado difícil. Creo que de aquí para adelante les va a ir súper bien. No voy a decir que me sentía esa ancla que estaban arrastrando y por eso empezamos a tener esta semana tan mala. Yo sé que no es así, pero yo sé que se van a llenar de energía después de esto y que les va a ir súper bien. Y va a ganar el que realmente lo pelea hasta el final. Lo mejor que me deja este All-Star obviamente es aprendizaje, saber que la vida no es fácil. Hay cosas más duras a las que te tienes que enfrentar, pero aún todavía mejor. Esa familia azul que en tan poco tiempo se hizo gran parte de mi corazón. Los quiero mucho, compañeros. Un abrazote. Adiós, papá. La distancia. Mi chance. ¡Spaño, voy a ti! ¡Spaño, voy a ti! ¡Spaño, voy a ti! ¡Spaño, voy a ti! ¡Ale! ¡Spaño, voy a ti!